El ex concejal José Saldivia enfatizó que es un proyecto valioso, que se debe seguir trabajando. El Liceo Bicentenario lo ve Alberto Barrera y más cuando lo han designado como director de este establecimiento de excelencia. Además, se enfatizó que se encuentran en un establecimiento muy buenas condiciones de infraestructura y de profesionales con capacidad y disposición, lo que permitirá lograr los objetivos planteados en seguir profundizando el proyecto de excelencia académica de este liceo. Bueno, sin duda, como profesor, más allá de que tenga y que tenga experiencia con 23 años vinculado a la docencia, soy profesor y he hecho en distintas instancias, he sido profesor de aula en el ámbito universitario. Sin duda que este es un tremendo desafío. Este es un establecimiento que tiene una historia, tiene una trayectoria. Además, hoy día es parte de un gran proyecto, proyecto bicentenario, proyecto en el cual se busca mejorar las condiciones, no solo en términos de infraestructura, sino que también mejorar las condiciones de aprendizaje. Y frente a eso, siempre es un desafío. Yo he respondido al llamado que me manifestó el señor alcalde en el sentido de poder asumir este reto y asumirlo porque él también tiene una apuesta importante en torno a la educación pública. Y yo creo que en función de la educación pública, nosotros tenemos que tratar de mejorar sustancialmente las condiciones, y aquí no solo por un tema de asistencia, sino que también mejorar las condiciones en términos de aprendizaje. Y en esa tarea estamos. He estado coordinando acciones con las distintas unidades en el interior del establecimiento. Ya he tenido reuniones con los profesores, tengo reuniones con los paradocentes, he tenido reuniones con todo el personal que se desempeñe y que cumple alguna función en el interior del establecimiento. Por otro lado, Saldía alegó que su llegada a la dirección del liceo fue momento en que el alcalde Emilio Ocasi le solicitó asumir esta responsabilidad y aceptó por razones que comparten los objetivos para continuar el proyecto de excelencia académica en este establecimiento. Finalizando, el director del establecimiento indicó que asumió su cargo con mucho orgullo y se encuentra en un liceo ordenado y con un equipo de trabajo dispuesto a apoyar el objetivo principal de este establecimiento, que es tener una excelencia académica.